El Coliseo Olímpico Si compro un par de pociones Si compro... Tengo que ver la página arrancada A ver de que se trata El DLC La página arrancada me recuerda A un DLC y el juego ¿Qué pasa? Tu a mi... Tu a mi te hago así, te pego dos hostis y te mato ¿Qué me estás contando de que...? ¡Ah! Una mierda Un trío amarillo que todavía no puedo usar Un cofre que no puedo abrir Me encanta la regla, ¿verdad? Copa Pegaso Patea normal Hostia, que ambiente más oscuro Fantasma, farol Bandido... Sin problemas He dicho sin problemas, ¿eh? No nos cantemos ahora, ¿eh? No nos cantemos ahora, a ver si voy a... ¿Ya? ¡No tires! ¡No tires objetos! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No se tiran objetos! ¡Que estamos acabando la ronda! Vale... Merodeadores Vale... Cuidado con las arañas de barril Si te tiró... No te ves, te tiro a una... Piro... Vamos, pues revienta Pues ya está ¿Que por qué aparecerle? Pues no sé Porque esto nunca... La cámara nunca lo ha llegado a averiguar Bandido obeso, grandullón... Y todo... Fajadores No tengo que tirar A ver, los bajadores por parte de los gorditos Sí, pero por lo demás no sé ¡Eh! ¡Dio, qué le ha pasado! ¡Tompe de power! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma ahí, toma ahí! ¡Toma! No le hago ni puto daño, pero anda que no te tiene ¡No, ya, cobarde! ¡Ya está! ¿Ves? Ahora lo suyo sería que fuera a donar ¡Que no restaure F.M.S! ¡Dia, Goofy! Ni puto sentido, pero Goofy Rayos y colmillos ¿Dónde están los colmillos? ¿Se lo ven? ¿Se lo ven? ¿Se lo ven pata de araña? ¡Vamos! ¡Que sí que pilla! Eh... ¿Cómo se dice? ¡P.M.S! El escudo ¡Vale! ¡Gracias, Donald! Me voy a quitarme, ¿no, eh? Ya está Ya se lo quito ya, Goofy Me ahorraré ya de decirlo Pero que Donald no está haciendo ni el huevo Dos bandidos obesos Y cuatro fantasmas farol Vale No entiendo por qué los colores De algunos siguen como en el original Y en el Final Mix Alco-otrus cambian Vale, he tirado una Omnipoción Menos mal que no tenemos Omni Elixir Donald, tienes uno de magia O sea, tenías un P.M. ¡No te puedes curar! Vale A ver, faltan más farol Ya está Ya tenía que ser yo, ¿no? He matado a más gente Claro que todavía queda uno Que no me lo quitas Ya está Venga, ya, hombre Que cámara tenía que ser yo Que quiera afán del protagonista Ostras, que asco de bicho Mirada de que intoxican Y se vuelven de hierro Vamos, vamos, vamos ¿Puedo...? ¡Hola ahí! Vale, se ha vuelto de... De piedra Bueno, ¿qué? ¿Os volvéis a la normalidad? ¿O...? Golpea los tres ¡Que no se convierta! ¡Mierda! Nada, que no ¡Quieto, colegas! ¿O te vuelves ya a la normalidad, o qué? Vale, ahora ¡Hencharle palazos! Ya está Ostras, son tres enemigos ¿Me he cargado a dos? ¿Y sale Goofy de portada? ¡Ega ya! Tinaj... ¡Hola! Un pirateador por culo Ah, pues no ¡Que explotan! Ves, aquí no tengo yo que no aparezca Porque han hecho más que yo Ahí no tengo yo que no Porque solo he echado un fuego Mataba a uno y ya está Susto gigantesco ¡Quieto, bicho! ¡A vomitar a tu tierra! Mira, eh... Me tienes manía y no te hecha nada ¡Hala! A tu casa ¡Goofy! Vale, he bloqueado un golpe que no quería O sea Ahora yo, pero que... Vamos, que ni de broma me salió otra vez Ya está De hecho, es facazo O sea... ¿Qué coño ha dicho ahí? ¡Facazo! ¿Y ahora? Yo ya re niego Yo ya tengo asumido Que nunca va a aparecer Sora de cámara pre... Leon y Yuffie Claro que sí ¿Pero es que pasa con los indicadores de vida? ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Qué mierda ha pasado? ¡Oh, Yuffie! ¡Buah, que me mata! ¡Uy! ¡Me quieres dejar en paz! Leon, que haces esa cosa ya No me tires flipis, eh No me tires flipis Que nos conocemos, eh ¡Hala! ¡Bueno, ya ha pillado, Dana! Vale ¡Perfecto! Solo queda Leon No tiene muy bien que ha pasado con el puñetero... ¿Cómo se dice? Con el puñetero... ¿Estado? Si tenía todo Bueno Que le saca el pistolón ¡Guau! Salto tres metros, chaval ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uy, guau! Y él salta más Me tiene enfilado, eh Me tiene enfilado ¡Guau! ¡Guau! Nos barre a todos de una hostia, eh Poco futuro le veo, eh Venga, ya rinconado Venga, dale, dale ¡Ufi, dale! Tú también, venga No se escape Venga, todos en la esquina ¡Venga, golpe! Vale, ya no, eh ¡Uy! ¡Uepa! ¡Cómo me ha toreado! ¡Uepa! ¡Cuidado! Tranquilo, bicho, eh Tranquilo Bien, gufi Venga, ya está Ya hemos acabado ¡Hala! Y... un cabete ya Y encima salgo yo de final Con dos croquetas ¡Por fin! Héroe en ciernes Ahora me he desbloqueado el poder Ah, no Solo he aprendido tiro mortífero Pues vale Ha estado genial Parece que Phil ha entrenado a otro gran héroe Lo que se necesita para un héroe Para ser un héroe es la fuerza Bueno Lo que hace falta es un corazón fuerte ¿Qué hace que un corazón sea fuerte, dices? Si lo preguntas es que aún no eres un héroe ¡Déjate de adivinanzas! No es una adivinanza No, que va Apenas ¡Hala! Nos vamos ¿Se puede salir de aquí? No Tiene que salir por la puerta de atrás Lo menos queda otra copa Puerta del mundo Vale Ya son diez minutos y poco, eh Ana Ciudad de paso Estudio del mago era, ¿no? Sí Supongo que sí Porque donde tenía el libro Las hojas arrancadas Pues suma dos matos Han usado todos Han usado todos los objetos que se había dado Para Toma, nada ¡Oh! Sigue así Eh, no quiero A ver Objetos No Objetos Equipo A tres deseos Eh Me la voy a poner por el tema del PM Más que nada porque los PM son Quieras que no Un PM equivale a A Una cura Tengo seis curas Así que No necesitaría pociones Necesitaría éter Pero vamos a ver A A A A Pum Explosión ¿Y esto qué es? O sea Sí Pero tú dónde estás Pum O sea, ¿dónde estarás? Ah, no Creía que era Pum No me jodas Pum Pum ¿Dónde estás? Mario No me engañas Es Mario Todo el mundo que diga It's me Es Mario No te he visto, eh Me asomo dos veces por si acaso Nada, en estos cofres, ¿no? Vale O sea, en este árbol Ven aquí que te meto Que te reviento la cabeza, eh Hombre, el diseño mola El diseño de la llave espada mola Nada ¿Dónde ha caído? Aquí No me dejaba antes hablar con él Y ahora sí Vale Oh, dear I was just Just Never mind I'm sorry Don't be scared You're looking for Pooh, right? You know Pooh Oh, you see I have something for him I have to take it to Pooh right away Ahí está Oh, Pooh Oh, I believe I smell a delicious something A something like honey Pooh Hello Hello, Piglet How have you been? Oh, I'm so glad to see you I thought you'd gone away I brought what you asked for No, I don't see Here they are going to repartir drogas Oh, no Thank you, Piglet Now I can finally have some honey Oh, I'm so glad to see you Really? But, 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 I shall hold on to the balloon and fly like a bee up the honey tree, see? Seguro? But, if you take their honey, will the bees be angry? Oh A que tengo que formar parte de eso Estoy espantado a esas abejas Seguro que podría tomar un poco de miel Vale Pero que no se te suba, eh? Búho, quita de ahí Hola, Búho Vale, gracias ¿Qué estás haciendo? Usar un globo para conseguir la miel Es plena idea Permíteme que te dé algunos consejos Eso de hacer parkour entre árboles Pú puede conseguir miel subiendo al árbol con el globo La miel está en los huecos del árbol Pero no en las colmenas que ves Anda O sea, que están en los huecos esos que están ahí confrontados Incrustados, pegados Hay mucha miel en esos huecos Pero las abejas saldrán a proteger la miel Y se acercarán a Pú Si la alcanzan, harán que el globo explote Apunta a las abejas Y espántalas Cuando más tiempo pase Pú en cada hueco Más miel comerá Hay más miel más arriba O sea, con trama nivel vale Si te resulta... Si saltar de rama en ramase te resulta difícil Pero a prueba me comando a acudir Si usas acudir llegarás a Pú rápidamente Pero no es muy fiable Además, al usarlo bajará tu puntuación Buena, bueno, pues suerte Vale, va muy bien Dos, uno ¡Qué mierda de cámara! Venga Pilla miel Tien prisa, eh Uy Se acerquen, que se acerquen, que se acerquen un poco ¿Y ahora? Tú tranquilo, eh Pú, tú Tú tómate tu tiempo Bueno, vale Pú No está buscando miel A mí no me engañas ¡No, me fallo! Adiós, Pú Ha sido un placer ¿Otra vez? Coña con los puñeteros árboles En este momento me pongo un salto a la altura Dos No puedo usar Pyro, ¿no? ¿Dónde están las ovejas? Ovejas ¡Tócate los pies! Abejas ¡Eh, que le he dado! ¡Ey! ¡Quieta! Eh, bien Arriba 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 ¿Dónde van? ¡Barrabás! Bueno Ahora Entiendo las abejas ¿Qué pasa? Que rebota la espada Y pega un impulso Yo que sé Nada, aquí un minutito más ¡Es que sube! ¡Anda que avisa! Ya no hay más árbol, eh ¿Dónde vas? Ahora Y ahora No me cambien la cámara Que me cago en todo, eh Agumia, agumia Sin problemas Tú tranquilo Y abierta Uy 18, 17 Venga No bajaría el globo Se está inflando de miel O sea Es un peluche Se está inflando de miel No pesaría más Con lo cual no se caería Yo quiero un globo de esos Coing Dos Uno Cero Ya está Ahora que me vas a dar Esto funciona así Yo te consigo miel Tú me das Platines O llave Su efecto Es bastante divertido Lo que haré para el dulce No veas Que atragón se está metiendo el cabrón La hoja arrancada se ha convertido en otro objeto Brillo natural Vale Quizá después No tengo más hojas arrancadas Ala Abajo Se va a volver al mundo exterior Sí Vale Mucho ruido Pocas nueces Todo se va a encontrar Otra página Y ya está Brillo mágico Una piedra de invocación Así En una piedra de invocación Ayudemos a este pequeño Allá vamos Y fuera Y abierta Vamos a aprender a invocar a Bambi Si encontré más piedras de estas Tráedmelas Vale Pues en fin Tras ganar La copa Pegaso Conseguir una nueva llave espada Y obtener a Bambi No vamos a seguir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favorito Si es así Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego